¿Cómo te llamas? Hola, Yuli Flores, tengo 24 años y soy de Monterrey. ¡Wow! ¡Bienvenida! Gracias, me siento muy bendecida y muy agradecida. ¡Qué bonita! ¡Christian! ¿Qué edad tienes tú, mi hijita? ¡24! ¿Una niñita? ¿24? Sí. Cuéntame qué está pasando por tu mente ahorita. Me siento muy bendecida por Dios, estoy muy alegre. De la emoción quiero llorar. Eso es lindo, eso es lindo. Llorar de emoción es muy hermoso. Sí, estoy bien. ¡Ay, qué chula! No llores, mira. De verdad, verdad. O sea, yo me esperé para el cuero porque quería ver cómo reventaba y desde que reventó dije, no, 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 tiene que estar en mi equipo. Por favor, no me rompas el corazón que yo te puedo dar todo, todo, todo. No, no podemos usar esas tácticas. Tienes sus tácticas. Todo, 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 todo. Quiero, quiero llevarte a lo más lejos, hasta donde tú quieras llegar. Me encanta tu voz. Ay, muchas gracias. Estás bien chula y creo que puedo hacer cosas bien, bien padres y tienes 24 años. Hay todavía un mundo por recorrer y, bueno, yo también llevo poquito en esto de la música como artista, pero creo que hay muchas cosas en las que puedo ayudarte y me dirás muy feliz si tú vienes a mi equipo. Muchas gracias. Y no te vas con Belinda. Ay, Belinda. Qué lindo. Yo no puedo usar Los Encantos de Cristian, pero puedo usar otros que te pueden interesar. A ver. Yo, como mujer obviamente me identifico mucho contigo. Creo que te puedo poner unas canciones que van a lucir muchísimo tu voz. Puedes cantar lo que tú quieras. Te puedo ofrecer mi visión, que creo que también es importante. Conocerte más, conocer qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, qué estilo quieres abordar. Y te ofrezco mi conocimiento, mi experiencia. Tengo muchos años de carrera y sé que te puedo ayudar muchísimo. Créeme, es la segunda vez que estoy en La Voz y es por algo. Y ojalá que decidas quedarte conmigo, porque puedo hacer que llegues a la final. Muchas gracias. Qué linda. Mira, salió Pérez la veli. Qué linda. Se puso la cosa... Brava. Sí. Tú, María José, tendrías una idea de con quién se va a quedar ella, más o menos. Tienes una idea. Tú dices, yo creo que ella va a elegir a fulano de tal. Yo creo que... Si se deja llevar por el corazón, se va a ir con Cristian. Pero si te dejas llevar por la cabeza, que también es igual de importante que el corazón, te vas a venir conmigo. Así que, cabeza o corazón. Bueno, pero entonces, ¿a quién le hice yo la pregunta? Digo yo, o sea, yo me pregunto. A ver, México, yo me pregunto. ¿A quién le pregunté yo la pregunta? ¿Puedes decir por qué me pongo así? A ver, lo hemos hablado mucho. Sí, porque se pone ansiosita la mujer. Pero, María José, yo te estoy hablando a ti. Ya lo sé. Respóndeme, por favor. Yo te digo, y le digo a México que yo creo que va a escoger a Cristian. Ok. Yo, sinceramente, siento que va a escoger a Belinda. Lo siento, porque no sé por qué creo que se identifica mucho, ¿no? Su tipo, su... Belinda tiene una voz muy aguda, también. Yo creo que se va a ir por el lado de Belinda. Pero lo que nosotros pensemos no tiene nada que ver. Pero tú y yo aquí no tenemos... No tenemos Belinda en el entierro. Por eso te digo, ¿para qué te pregunto nada si después me vienes con eso? Así que es tu momento para escoger a estos dos grandes coaches. Piénsalo bien, porque ya estás en la voz. Qué emoción, me siento muy agradecida por sus palabras. Pero... Desde que entré aquí, dije que me iba a dejar llevar por mi corazón. Así que me voy contigo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Yuli es de esas voces que tienen como mucho brillo, es una voz muy aguda. Creo que tiene un gran, gran potencial. Y tengo unas canciones para ella que van a quedar bien machín. Y también creo que tiene una personalidad muy bonita. Transmite, vibra muy bonita. Y es una muchacha súper guapa y muy joven también, que son armas muy poderosas. Gracias. 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 Gracias.